Oh, y bendita historia de Jesús quien de su gloria Al Calvario decidió venir para salvarme a mí Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí Ya tengo la victoria pues Cristo me salva Buscó que compromete con su divino amor En parte de su gloria su paz inunda mi alma Victoria me concedió cuando por mí murió Lo oí que en amor tierno él salió a los enfermos A los ojos los mandó correr al cielo lo hizo ver Entonces suplicante le pedí a Cristo amante Le diera mi alma sanidad y fe para vencer Ya tengo la victoria pues Cristo me salva Buscó que compromete con su divino amor En parte de su gloria su paz inunda mi alma Que victoria me concedió cuando por mí murió Oh, y que en dulce gloria hay mansiones de victoria Que su santa mano preparó para los que él salvó Espero unir mi canto al del grupo sacro santo Que victorioso rendirá tributo al redentor Ya tengo la victoria pues Cristo me salva Buscó que compromete con su divino amor En parte de su gloria su paz inunda mi alma La victoria me concedió cuando por mí murió